Ya wey ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Ahorita estamos en el chat de Agustín Estamos dando una ¿Qué nos estás presentando hoy Agustín? Pues hoy vamos a hacer un video de cómo cazar en Oramund West siendo Master Quarcerer ¿Para qué voy a salir yo? Parece ser que hay cuaras wey Hace rato vine hay cuaras a ver si están todavía Creo que sí aparece ahí Ah creo que no hay cuaras wey Bueno pero igual No no creo que no hay cuaras estoy corriendo por aquí no hay Creo que si mantas de las Serpent Cresc aparecen wey Sí creo que sí salen De hecho quiero hacer esa quest pero creo que se necesitan varias cosas y Bueno Nosotros vamos a darle una vuelta así y luego un día que haya cuaras grabamos otro y para que vean la experiencia Vamos a presentarles un video de cómo caza un Master Sorcerer 260 Super hardcore 4kk de experiencia por ahora No hombre No me deporte si no hay cuaras Hey ¿Qué onda se está saliendo en el video? Saluda ¿Qué onda? ¿Te graban? Estamos grabando un video de una home de Oramund West Sí A Habanundi Agustín le está presentando ¿Cómo se caza? ¿Están viendo ahí cómo caza él? ¿Cómo se debe cazar? Para que se enseñen Eso está interesante me va a pedir a mí también Para que veas que no puedes venir a nivel 150 Cuenta Pero cuéntanos ¿En qué llevas? ¿Qué tienes que usar? ¿Cuál es tu set? Mira Aquí Casi por lo regular siempre me traigo Full Terracer Todo Hasta las botas No uso ni Redwood Me traigo la Magic Sword con Emblemen de Mana Leech y Criticum Me pongo Heel Necklace de Amuleto y Krismatic Ring Porque si te van a meter buenos putazos Así como tú metes unos más fuertes Intenta pero no me quites el respawn No, no estaba nada más quería abrierte Este prácticamente así como están viendo ahorita es la vuelta que hago De hecho ya había intentado hacer un video y duró como 6-7 minutos pero había cuaras probablemente dura un poquito menos Este pero bueno después voy a ir a pasarle otro arranque para que veas la diferencia de cuándo hay cuaras y cuaras y si claro vamos a ver cuánta experiencia ya se subir y ahí se puede hacer profit se hace dinero o es full experiencia la verdad no la verdad aquí es para power level aquí no vas a sacar profits te pones a lootear o te mueres o realmente como quieras no sacas nada no hay mucho profit ¿Cuánto gastas por hora? o por fondo? pues de perdido yo creo que si me gastas como 250k 300k pero sacas muy buenas mas cuando hay cuaras mas cuando hay cuaras pero por ejemplo ahorita vamos empezando apenas y voy a 900k la hora y sin sin break ni nada nomas la altura de esta mina verde pero ahorita tiene que subir y así todos me dicen de hecho aquí ponen su su cartita verdad tienen que tener cuidado porque se pueden quedar trapeados asi y ya ven que casi me lleva el apagado lo bueno que no estaba rack si no ella me estuviera regañando aquí de hecho la única vez que he mostrado cuando muero es cuando voy con con team así solo creo que no ya tiene muchísimo que no me muero no 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 ah de hecho ahorita parece que tibia como que se cayó si parece que los servidores están ajá bueno somos los únicos sobrevivientes del cerebro ahorita mismo asi es parece que no se que pasa con tibia no no en ese momento no carga la página y tampoco nadie puede entrar no asi que tienes suerte que pude grabar este video pero pues yo creo que el tibia se llevó todo en mis cuaras ademas de ademas de de esto bueno digamos que así ahorita sin cuaras cuanta experiencia llegas a subir pues mira ahorita acabo de dar la primera vuelta vamos a 1.2 kk bastante relajado traes de stamina eh si y parecí con cuaras cuanto llegas a subir ah pues fácil llego a los 2.2 2.3 fácil fácil osea bastante bastante excelente porque como los maguitos tenemos mas vis te das de cuenta que salen un montón de cuaras te das de cuenta que salen manada pero de un mas vis te los revientas a todos si la experiencia es como experiencia gratis aquí wey que son un extra pero como quiera si pegan y si esta mas canijo ahorita no no me hacen ni cosquillas aquí pero cuando estas de los cuaras si te estan paralizando para el segundo y oye en vez de salir un pre aprovechando el sistema de preys no no tengo preys ahorita de hecho tengo preys de de grim y de dark or tours y lo estoy guardando para catacombas ¿crees que valga la pena imbuir el arma para protección de de daño y de veneno? eh depende depende que vas a cazar como que quisieras cazar ah si viene ese lugar ves que bueno ahorita trae el terra set por ejemplo bueno si fueras nivel mas bajo y te la quieres rifar bueno te recomendaría ok traete un necro shell y pues hazle limpio en protección contra tierra pero yo estoy yo vengo aquí desde nivel 200 osea desde nivel 200 vengo con suerte no morí al nivel 200 porque me acuerdo que hasta una vez vine y haz de cuenta que a cada paso me estaba muriendo y cuando llegue de repente llegó un 280 y me dice yo estaba cazando aquí y le digo no es cierto yo tengo ya como media hora aquí y dice lo que pasa es que me morí y apenas vengo regresando que compre los bless lol y yo anduve 200 y el wey era 280 y se había muerto y además me quedé así como que ¿qué ando haciendo aquí? pero nada si se puede si se puede y nomás con mucho cuidado si acaso como quiera traete unos cuantos SSA si se cojita y se trapea diciendo que tú estás muriendo muy feo un anillo del pavo como siempre ¿no? ahí te lo vienes eso sí pero pues la verdad si quieres subir level rápido mira ya vamos a 1.6 1.4 kakas 1.4 kakas 1.4 kakas yo creo que todavía podrías subir más si 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 puede ay ay lo más que de hecho no me está dando mucho el restaunt ya lo mato muy muy rápido para oye y te das toda la vuelta hasta arriba y toda la vuelta hasta abajo si o sea aquí en el video lo van a ver lo están viendo ya se cuentaba donde empiece el respawn voy y limpio toda la parte de arriba y luego ya le doy toda la vuelta por el lado izquierdo regreso pero por la ciudad me meto me meto a la ciudad por donde entregan los puntos de las ramas ¿sabes donde? si por ahí vuelvo a entrar lo rodeo mato ahí salen poquitas cositas pero como quiera ahí las mato para si aumenta la experiencia para que pues el respawn salga un poquito más y porque como quiera pues ahorita no me está dando mucho ya está bueno ya vamos a 1.8 1.7 kk sigue subiendo si si está subiendo otro kk más de puros cuaras yo creo ¿no? fácil wey fácil la verdad si se sube mira yo mira yo cuando te dan los 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 30 minutos de exp boost traía de hecho Prey System de Devourer y de Bloodbeast estaba levantando casi los 4 kk's yo solo aquí con Prey System y el exp boost de media hora bueno entonces casi nivel y medio en una hora mas o menos a prox a prox pero está padre este lugar está está divertido porque porque no está tan fácil pero si se puede o sea no está como que de papita o sea de como quiera de repente te rockean y te emocionan así eh bueno el punto es de que tengas manos si no tienes manos aquí ah si no aquí si se te falla un exura vital de repente ya está suficiente ah y otro otro consejo nunca usen exura gran siempre exura vital porque son muy impredecibles estos monstruos entonces de repente puedes tirar un exura gran y no te curaste completo y ya te dieron un trazo bien gacho si de hecho yo ahorita le he aguantado a tres maguitos y dos arqueros juntos con exura vital y si le he aguantado de los minotauros estás hablando de los minotauros no? si si bueno pero la diferencia entre el exura gran y el exura vital vaya que es impresionante pues claro pues creo que mi exura gran a mi me cura como de 600 no se la verdad nunca le he checado casi siempre tiro el vita como ya casi siempre si me estamos a todos lados que voy no me arriesgo para que por ahorrarme 50 60 de mana voy a arriesgarme a morir vaya y bueno yo creo que un punto de que sabes que ya ya tienes tiempo casado con un mago que ya tienes una mayor experiencia pues bueno entre menos lo menos posible te dices el ultamo no? pues si no y aparte como sorcerer por ejemplo antes me acuerdo cuando iba a los igual contigo o con quien fuera este cuando estaba ultam si cambia bastante la diferencia del basto y es mucho dinero el que te ahorras casado sin ultam pero creo que empece como hasta los 140 mas o menos no pues claro asi es cuando cuando se ve mas ya saben que un sorcerer es casi casi yo creo que si quieres ir matando rapidisimo tienes un sorcerer en tu equipo si quieres ir muchísima mas experiencia también tienes un pali porque el pali lo te a todo el sorcerer y los demas ya esta matando todo el flado asi que esta perfecto es que no se compara nada con estar las cuatro vocaciones y obviamente si tienen que aprovechar el es lo mas divertido que hay siempre me ha encantado el fin fondo osea si me gusta casar solo pero por ejemplo como ahorita que estoy aqui platicando contigo o por esta primera vez haciendo un video pues mas que nada hasta que tengas tambien videos de un sorcerer y ayudarte si claro claro somos un equipo este como quiera para mi es un honor estar en tu canal este intentare que igual y de repente hay otra junto o algo igual se la subo para que vayan viendo y claro igual conforme subimos esto ustedes digan oye nos gusto este video oye tiene una voz bien buena el Agustin que les venga mas seguido oye que te parece probar esta zona de hunt y esta forma o oye no que he probado tal lugar lo recomiendas no? ah claro wey lo que pues si te piden algo a ti pues obviamente se los hacemos no hay pedo si claro osea de feo no importa si me muero no hay pedo me mori me mori pero peleando si para que vayan algo real nada de que me espero hasta que ya tenga nivel 500 que chiste que chiste tienes si la mayoría esta viendo estos videos porque no son niveles 600 700 osea quieren aprender a jugar o nada mas quieren divertirse si si pero como quiera otro consejo que les doy aquí nunca se queden parados siempre muévanse círculos en las orillas rodeen los monstruos para que no se les funde tanto pero miren cuando se fundan así me estan paralizando cada segundo básicamente asi que tienen que tener mucho cuidado asi que tienen que tener mucho cuidado creen nunca se confíen pero esperense al proximo video cuando estén las cuaras para que vean lo que si es de veras ahorita cuanto ya para despedir cuanta experiencia mas ahora? eh ya llegue a 1.9 cacaz la hora esta perfectisimo 1.9 cacaz una hunt solito si de hecho ya esta creo que es la tercera vuelta que es si hicimos no creo que no habia reseteado mi hunt analizer entonces me sale que ya canse una hora pero no tenemos una hora casando ah me parece ya osea con lo que sabe cuanto es la experiencia? que buen final claro que buen final wey es que no tenia mas lo mas novato del mundo no ni me digas wey la unica vez que fui druid se me murio el knight ahi esta el video ahi esta el video de un dia que quisimos agir la ventana no la arma eso yo nada les subo de como subir un knight para eso tenemos a los demas y para eso vamos a seguir subiendo mas variedad de videos mas gente y mas cosas asi que yo creo que ya vieron bien como se casa ahi ya podemos dar como report por terminada la la hunt el video de la hunt si esto es basicamente asi de su casa aqui este full TRZ asi como lo estan viendo aqui yo uso el film necklace y el cosmetic ring siiii a ver el wasp en este hunt ahorita en estas vueltas fueron 74k a ver vamos a fijar el supply analyzer a ver vamos a fijar el supply analyzer aqui nos gastamos 270 pinderscore 161 ultime si va a ser wey pero que tal la experiencia eso tenganlo en cuenta que es para full experiencia si de hecho por ejemplo si ustedes quieren hacer un power game o algo asi yo les recomendaria cuando esten los quaras avientenle un exp boost y van a subir como locos asi de vera ahi lo tienen chavos pero bueno un saludo espero les guste el video esto es para apoyar a todos nosotros de ustedes de verdad que el personal los disfruten bueno chavos nos vemos saludos